Bueno amigos de Youtube, la verdad es que me han estado haciendo consultas respecto a el error de no se ha encontrado el dispositivo de arranque en el sistema operativo cuando inicias tu ordenador y te sale un error diciéndote que el dispositivo de arranque no se ha encontrado que es el dispositivo de arranque, ustedes seguramente hay muchos que si conocen y otros que no en realidad el dispositivo de arranque viene a ser el disco duro, entienden, el disco duro es aquel que se encarga de almacenar el sistema donde se va a alojar el sistema y ese sistema va a iniciar en ese dispositivo o disco duro como quieras llamarlo entonces que significa cuando te dice que no se ha encontrado el dispositivo de arranque en realidad muchos empiezan a hacerle cosas a su ordenador, por ejemplo a abrirlo otros presionan teclas que no deben, desconfiguran la BIOS, hacen un montón de cosas que en internet les dice otros gastan dinero en vano, llevan a un técnico, el técnico les dice que el disco duro está mal y otras cosas más lo extremo de esto podría ser que el disco duro esté mal y que esté fallado eso sería lo extremo, digamos el caso más severo o más salado que estés ya que tu disco duro esté muerto yo les doy un consejo, yo tengo varios videos de estos, varios métodos de solución en realidad les voy a dejar en la descripción de este video los métodos de solución pero yo les voy a dar un consejo si tienes tu ordenador y está en óptimas condiciones instala un programita que se llama Crystal Disk Crystal Disk, miren este es el programita yo les voy a mostrar el escritorio para que ustedes lo vean Crystal Disk, este programita detecta si tu disco duro está en buen estado, en mal estado si está en peligro de ya digamos por dañarse por completo como se puede decir este programita te va a detectar, por ejemplo aquí a mí me dice que está bueno mi disco si se dan cuenta, entonces de esa manera ustedes van a ir sabiendo si el sistema operativo de su ordenador está lento por esa razón, a veces el sistema operativo está lento, no inicia rápido, no puede apagarse rápido, salen errores a veces, a veces recalienta demasiado, a veces no enciende y todas una serie de errores que hay realmente en los ordenadores que puede ser por el disco duro, también no puede ser por el disco duro pero yo les recomiendo que cuiden mucho el disco duro instalen un antivirus que sea confiable para que protejan sus archivos, la información que tienen dentro del disco entonces ese es el consejo que les puedo dar yo sé que si les digo otro método de solución más ya tendría que estar entrando en redundancia porque todo está en internet, los métodos en realidad visiten un profesional si creen que ustedes no pueden ir a solucionar sus problemas informáticos visiten o busquen ayuda profesional no hagan cosas que creen ustedes que no se sientan capaces de solucionarlos por ejemplo, si ustedes no conocen nada de informática lee un poco, aprende un poco, busca videos y no mires el video como empezar ya a hacerlo busca videos, míralos, míralos, míralos toma nota, que crees que puede asemejarse más al error tuyo y al final toma una decisión ¿qué hago? ¿cuál de estos métodos puede funcionar? en realidad, eso es lo que yo siempre solía hacer cuando no conocía mucho de informática entonces de esa manera yo iba, digamos, sacando mis conclusiones qué es lo que para mí podría servirme en realidad, y nunca casi he malogrado mi ordenador yo siempre le he dado solución solo no he visitado técnicos bueno, las primeras veces que tuve ordenador sí visité un técnico y era caro en realidad los técnicos se aprovechan muchas veces de la gente y cobran mucho dinero para hacer un trabajo, y que a veces suele ser sencillo si te sale el error en ya y no puedes tú ya escanear con el Crystal Disk porque ya tu sistema no puede iniciarse ¿por qué no formateas? yo les voy a dejar en la descripción de este video también un video para que ustedes puedan formatear es fácil, simplemente buscan otro ordenador crean una imagen del sistema en un USB el sistema que ustedes quieran lo pueden descargar también está en la descripción y instalan un nuevo sistema operativo ya ya sea pueden hacer una instalación limpia o pueden hacer una instalación para que puedan recuperar sus archivos posteriormente ahí te voy a explicar todo en el video de cómo formatear en realidad eso era lo que yo quería comentarles muchas gracias el día de hoy a todos ustedes espero que les sirva me despido chao